¿Quién es esta muchacha que fue al telúrico con tu esposo? Su nombre es Mariana de la Vega Sandy. Y aunque no le conocemos a oficio, en redes sociales se vende como deportista y nuestros contactos por ahí nos cuentan que lleva una vida media hippie, aunque su afición es posar con poquita ropa, o a veces con nada. Pero lo extraño es que tu mariachi le da likes solo a las fotos más hot. Pero no solo eso, sino que esta chibola habría sido pareja de Jaime Lobatón. ¿Y quién Michi es Jaime Lobatón? Es el íntimo amigo de Paolo Guerrero, el Loco Vargas y el Kaiser Zambrano. También es media mañadita por la tejen del espectáculo, como vemos en esta foto entrenando junto a Angie Arizaga, el pelotero Adrián Cela también le puso a seguir, pero rebuscando el archivo encontramos esta foto de Mariana con Miguelón, sí, el ex de Tilsa y la cereza del pastel es que parece ser Pinky de Macarena Gastaldo.